La terrible noticia que compartía Mariah Carey que anunciaba el fallecimiento de su madre Patricia Heike que tenía 87 años pero más allá de eso añadía que también había fallecido a su hermana Allison de 63 años. El mensaje de Mariah decía textualmente Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente en un trágico giro de los acontecimientos mi hermana perdió la vida el mismo día. En su explicación Mariah añadía que se sentía bendecida por haber podido pasar la última semana con su madre antes de que falleciera. Agradezco decía el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil. Hasta ahora no hay más explicaciones ni detalles sobre ambas muertes y se desconocen las causas y las circunstancias en las que fallecieron tanto Patricia como Allison. La madre de Mariah fue cantante de ópera y profesora de canto y sobre su hermana Allison se sabe que la relación entre ellas no era demasiado buena tal como Mariah había contado en sus memorias. Algunos periódicos en Estados Unidos señalan que su hermana estaba desde hace un tiempo en cuidados paliativos por el fallo de varios órganos. Una noticia impactante, no cabe la menor duda. Enviamos por supuesto nuestras condolencias a Mariah, al resto de la familia y amigos porque es bastante complicado estas dos pérdidas como la de tu madre y la de tu hermana realmente tan seguidos en un mismo día.